Es uno de los vídeos más populares del youtuber Mike Crack. Solo esta canción tiene más de 150 millones de visualizaciones. Los seguidores de este creador de contenidos superan los 45 millones y lo sitúan en el número uno de España por encima de nombres tan conocidos como Ibai Llanos o Rubius. Ahora su personaje, el simpático perro amarillo Mike, salta de YouTube al teatro con su nuevo musical. Es la primera vez que un contenido de YouTube se convierte en espectáculo teatral, un montaje que este domingo podremos ver en el Auditorio de Zaragoza. Su creador es Miguel Bernal o lo que es lo mismo, Mike Crack. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, dentro de la comunidad de YouTube no necesitas presentación, desde luego, pero quizá muchos de nuestros espectadores te estén descubriendo ahora. Cuéntanos cómo nace Mike Crack y cómo ha crecido hasta convertirse en lo que soy con 45 millones de suscriptores. Sí, bueno, para el que no me conozca, yo empecé a subir vídeos a YouTube, así por hobby, hace pues como siete años. Empecé a subir vídeos de videojuegos y me empezaron a salir poquito a poco, cada vez más y más y más niños, pues me parece ser que les gusta mucho mi humor. No debo ser muy madero. Y bueno, a partir de ahí empecé a crear un personaje, hice una serie animada y ya pues bueno, todo lo demás ha ido poco a poco evolucionando hasta llegar pues a esto, ¿no? Que hemos hecho hasta una obra de teatro. Los vídeos musicales de Mike tienen millones de reproducciones, como hemos visto, como hemos contado. Es uno de tus contenidos estrella y ahora esa música llega al teatro. ¿Cómo ha sido esa adaptación a un espectáculo en vivo? ¿Qué se van a encontrar tus fans en Mike Crack y la superarma secreta? Pues ha sido algo curioso porque claro, en un primer lugar quisimos hacer una especie de concierto porque tengo publicadas varias canciones, pero nos encontramos con el problema de que yo al final, como soy el creador del canal, el que está haciendo los vídeos, no puedo estar de gira por ahí, por toda España, por Europa, o sea, Europa y Latinoamérica, perdón, y es por ello que al final nos decidimos para hacer una obra de teatro, entonces adaptamos, como tengo una saga cinematográfica con libros, con animaciones, lo que hicimos fue hacer como una especie de historia adaptada para el teatro, muy divertida, en la cual pues hacemos como una especie de musical porque van saliendo mis canciones más relevantes, las canciones favoritas de la gente, ¿no? Que es fan. Oye, hay muchos creadores de contenido que tratan de alcanzar el éxito y muchos se quedan por el camino. Tú estudiaste bioquímica, te has formado en magia con Juan Tamariz, tienes conocimientos de marketing, solo por mencionar algunos de los puntos de tu currículum, ¿crees que esto ha sido diferencial para ti? ¿Cuál dirías que es el secreto de tu éxito, tu marca diferencial? A ver, yo creo que, bueno, lo primero, porque esto es un sector que está como muy democratizado, ¿no? Creo que lo primero que me hace especial, aunque todos los creadores son especiales a su forma, todos son diferentes, es que considero que soy muy inquieto y muy creativo. Siempre intento innovar, hacer las cosas un poco distintas. Pero luego, obviamente, todo lo que he hecho, o sea, tanto mi carrera universitaria, todo lo que he tocado sobre empresa, yo creo que poquito a poco me ha podido ir llevando y dar facilidades para triunfar en YouTube. Enseguida te voy a preguntar por esa parte profesional que hay detrás de los creadores de contenidos. Queremos conocer cómo es ese trabajo de un youtuber, pero antes te pido que te quedes un momentito con nosotros, porque si estamos contando que Mike Crack da el salto al teatro con el musical, que este fin de semana se representa en Zaragoza, hace tiempo que ya el personaje conquistó las librerías, Javier Lizaga, y además con una larga lista de títulos. Si seguimos las huellas de Mike, por ejemplo, podríamos llegar hasta aquí. Esta es la librería escolar en Teruel y estamos con quien la dirige, con Tomás Cirujeda. Muy buenos días. ¿Cuándo os llega este fenómeno? Sale el primer libro en 2018. ¿Cómo os llega a vosotros? Sí, hola, buenos días. Bueno, ¿cómo nos llega? Pues nosotros nos llega a través de las editoriales. Tenemos unos servicios de novedad y automáticamente las editoriales nos mandan las novedades que más o menos apuestan las editoriales por esas novedades. Nos van llegando, pero luego vemos realmente si ese libro tiene aceptación pública y demás y si vemos que hay demanda, en este caso es un libro infantil, y si hay demanda vemos que hay tirada y enseguida nos damos cuenta que puede llegar a ser un webseller. Tiene muchas formas, desde estos libros como Dónde está Wally, de búsqueda de personajes, de aventuras, y tuvo éxito, ¿tiene éxito, va creciendo? Sí, fíjate si tiene éxito, que en este momento se va a editar el número 10 de la colección compas, que va a ser compas y el fin del multiverso, ya meten ahí con el metaverso, es una batalla épica y bueno, que van luchando los autores. Los autores son personajes que son como perros, o sea, son perros exactamente, que es Minecraft, el trollino y Timba, son los personajes que crean los compas. Y bueno, pues ahí van un poquito luchando, es un tipo de aventuras, lo bueno es que enganchan mucho al lector, es un lector de 7, 8, 9 años, y que bueno, ahí se van desarrollando aventuras y la verdad es que a la vez tiene cierta referencia con videojuegos, entonces ahí sí que han cogido esa brecha, en la cual se le han pasado al mundo del libro, y claro, pues lógicamente los chavales, pues ya digo, en este tipo de lectura a la vez se engancha y a la vez pues tiene mucho mensaje, porque un poquito, pues aparte de que engancha, conoce mucho vocabulario, es entretenido, conoce en ciertas épocas, y demás, todo esto yo creo que es interesante para los chavales, al cual yo lo recomiendo, ya digo, y mañana exactamente sale el número 10 de los compas. También hay otra colección, que es de Minicrab, que es las perrerías de Mickey, donde hay un par de libros y van saliendo, van saliendo más. Uno de los últimos que ha salido es el diario de Mickey, que va un poquito en la línea de, bueno, un poco de diario de Grep y demás, donde bueno, pues va buscando aventuras y hace participar, hace participar también al lector, ¿no? Bueno, un poquito es esto en líneas generales lo que el webseller, que se ha convertido en un webseller del Minicrab. Muchísimas gracias, ellos claro, tienen la suerte de tener la información de la otra parte, porque también conocen a los lectores, así que ya saben, si quieren conocer un poco más de este grupo, de los compas, ya nos anunciaban que mañana estará la última novedad. Bueno, pues seguimos conociendo ese entramado cultural que se ha creado en torno a la figura de Mike Crack, ese canal de YouTube. Éxito en YouTube, éxito en librerías y ahora éxito también en el teatro. Volvemos contigo, Miguel Bernal, Mike Crack. ¿Qué le dirías a quienes piensan que esto de ser youtuber es un trabajo facilón? Cuéntanos, ¿cómo es la vida de un youtuber? ¿Cuál es esa profesión, ese trabajo diario que hay detrás? Bueno, la gente supongo que lo ve fácil porque es uno de estos trabajos que, como se suele decir, tú eres tu propio jefe. Y la verdad es que también al ser algo tan democratizado, que cualquiera con una cámara puede intentar ser youtuber, por eso supongo que la gente lo tiene tan desvalorado. Pero ahora la verdad, yo he tenido a compañeros que han tratado de enganchar dentro de este mundillo amigos suyos para darles la oportunidad de poderles a grabar con la gente más top y más grande de YouTube, así de un día para otro. Y no han durado ni un mes porque la gente a veces prefiere algo más sencillo. O sea, al final es un trabajo que tiene muchas complicaciones, tienes bastante estrés en tu día a día. Y sé que suena tonto para a lo mejor alguien que está trabajando en un trabajo más físico y más duro, no sé, a lo mejor una obra o algo. Pero digamos que son niveles de esfuerzos diferentes, son cosas distintas. Y te queman de otras formas. Hay gente que aguanta más unos trabajos y gente que aguanta más otros. Hemos hablado de YouTube, de libros de teatro, juego de mesa también hay de MyCrack. ¿Estás pensando en el siguiente paso? ¿O por ahora toca disfrutar de lo que estás viviendo ahora? Yo creo que ahora mismo tengo ya suficiente carga con todo. O sea, estamos en paralelo haciendo dos sagas de libros, estamos con la serie animada, con las obras de teatro. Entonces yo creo que quiero calmarme un poquito, o sea, seguir con todo lo que tengo en marcha y centrarme un poquito más en el canal de YouTube, porque antes he estado bastante inactivo. Estoy publicando muy poquitos vídeos, menos de uno a la semana, cuando antes se hacía casi uno diario. Y bueno, creo que es importante también volver un poco a los orígenes, hacer esos vídeos clásicos sobre videojuegos que entretienen en el día a día a los niños y a, bueno, y al que quiera verlos. Pues Miguel Bernal, MyCrack, gracias por habernos atendido.